No tienen que decirle que aquí está la gloria de Dios y aquí está el Espíritu Santo Porque hermanos, esto no se trata de decirlo Cuando el Espíritu Santo está, usted lo sabe Entonces el Espíritu Santo está obrando en su vida Nadie tiene que decirle, oiga el Espíritu Santo está obrando en usted Usted sabe que el Espíritu Santo está obrando en usted Cuando el Espíritu Santo llega a usted para moverle, interceder Nadie tiene que decírselo, usted está en casa Si es una señora, está haciendo el almuerzo, está cocinando Y está allí y de repente viene sobre esa señora una unción Y quiere orar y quiere llorar y quiere clamar por un vecino Por una vecina que conoce, que sabe que está perdido Y de repente mientras está haciendo sus oficios Al mismo tiempo está orando y está llorando Y dice yo no sé que me pasa pero quiero orar Eso es Espíritu Santo Gloria a Jesucristo La iglesia necesita el Espíritu Santo para poder hacer la obra misionera Ahora recuerde que cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo Somos bautizados también con fuego En Mateo 3.11 hablando Juan el Bautista dijo El que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de desatar Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego La gente cree que el fuego es solamente para moverse un poquito Pues nosotros somos considerados iglesias de corte pentecostés ¿Cuántos son aquí pentecostés? Como 15.000 vatios de potencia Se me perdieron los otros 30.000 ¿Cuántos son aquí gente pentecostés? Pues algunos creemos que el fuego es para mover un poquito Y decimos cuando estamos cantando Oiga yo estaba cantando con fuego Y me movía un poquito El fuego es algo más que para moverme un poquito cuando canto El fuego es algo más Que para gritar muy fuerte Gloria a Dios Que debo gritar porque hay que gritar Gloria a Dios Con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza ¿Qué significa ser bautizado con Espíritu Santo y con fuego? Recuerde que en el aposento alto vino sobre ellos Un fuego, una lengua de fuego sobre la cabeza de cada uno Y luego hablaban con otras lenguas O sea con otros idiomas ¿Qué quiere decir entonces el fuego? El fuego es el dinamismo producido hermano Por el Espíritu Santo en nosotros Porque no es posible decir que somos llenos del Espíritu Santo Y que no Mire hay gente que dice que es pentecostés Que está lleno del Espíritu Santo No quieren ir al culto Van cada domingo al culto ¿Usted cree que ese cristiano tiene fuego? El fuego no alcanza para moverlo ni para ir al culto ¿Qué clase de fuego tiene? Yo le voy a dar un ejemplo O una comparación Suponiendo que aquí hay un fuego Una hoguera Y traemos a una persona viva Guárdenos el Señor ¿No? Pero es solo una imaginación Y usted pone esa persona viva en medio de esa candela ¿Usted cree que él se queda quieto? ¿Sí? No puede Esa candela No lo dejaría quedarse quieto Porque esa candela lo quema Y esa persona gritaría y saltaría y correría Se desesperaría Mire, correría de un lado al otro Porque la candela no lo va a dejar estar ahí La candela lo mueve Pero ¿Cómo es posible que uno diga que está lleno de Espíritu Santo y fuego Y no se mueve ni para ir a la iglesia? Iglesias que hacen culto el domingo en la mañana Y a veces Hay que ir a recoger a la gente en carros Y sale por la puerta y dice Hoy no El otro domingo ¿Se imagina usted? ¿Qué clase de fuego? Tan pentecostés tiene este cliente Es asombroso que la gente diga que somos llenos del Espíritu Santo ¿Qué clase de fuego tenemos? Pero usted y yo no estamos en la casa Estamos aquí ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Sabe por qué estamos aquí hermanos? Porque hemos experimentado Espíritu Santo Y todavía hay fuego en nosotros Y a la noche con la ayuda del Señor Volvemos a estar aquí otra vez ¿Por qué? Hay fuego El fuego es dinamismo mi hermano Cuando los discípulos fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego Allá en el aposento alto La Biblia dice Que el apóstol Pedro Los demás discípulos Días atrás estaban llenos de miedo Y habían cerrado las puertas Con barras Por miedo de los judíos Para que no los mataran Usted ha leído eso en la palabra Evangelio de San Juan Sin embargo en el capítulo 2 de los hechos Viene el Espíritu Santo Les cae el fuego encima Y ahora ellos mismos abrieron las puertas de la casa La misma casa Que ellos habían cerrado Esa misma casa Ellos abrieron las puertas Y luego salió el apóstol Pedro así Desde la parte alta Porque era un aposento alto Y allá estaba la multitud Y allá estaba la multitud Y comenzó a predicar Y le decía ¿Qué cree usted que les predicó? Un mensaje muy bien trazadito No hermanos Él les habló Con sinceridad de su corazón Y sabe cómo Cómo dio en la culminación de su mensaje Porque no alcanzó a terminar Cuando ya les ha dicho Lo que les tenía que decir Que esa era la llenura del Espíritu Santo Y les comienza a hablar de las salvaciones Dice Ustedes mataron A Jesús de Nazaret Ustedes lo colgaron en un madero Se lo dice en la cara a ellos hermanos Ellos eran supuestamente los que los quería matar Y ellos estaban escondidos Pero después de recibir el Espíritu Santo Él sale y lo señala así Y le dice Ustedes lo colgaron a él en un madero Pero les quiero dar una noticia Él no está en el madero Él resucitó Se levantó al tercer día Y les dijo Y él ha derramado Esto que ustedes ven hoy aquí Él Porque él no se quedó en la tumba Ustedes lo colgaron Pero él se levantó De entre los muertos Oiga hermanos Si uno quisiera seguir hablando del Espíritu Santo Pues eso es lo que necesita la iglesia Para poder ser efectiva Y hacer obra misionera Por último permítame hablarle aunque sea 10 minutos Y yo Iré concluyendo esto Pero una de las cosas Que realmente es importante También después de Lo que hemos hablado Sería la fe Es otra clave Para hacer la obra misionera La Biblia dice en el libro de Gálatas En el capítulo 13 En el verso 7 Los que son de fe Estos son hijos de Abraham Y yo quería Y yo quería mirar un poquito A fin Rápido Y mire como era esta fe de Abraham Voy a decírselo rápido Porque quiero ya ir buscando la finalización Pero dice En el libro de Romanos 4 19 y 20 Que la fe de Abraham Era una fe creciente ¿Por qué? Dice Él no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Ni la esterilidad de la matriz de Sara Sino que se fortaleció en fe Eso quiere decir Que esa fe pasa Por esas etapas En que va creciendo Y se considera débil Y ahora llega a ser una fe Fuerte Dice Se fortaleció En la fe